Hola hola mi nombre es Juan Diego Arenas y les doy una bienvenida a un nuevo video tutorial En esta ocasión les voy a enseñar una adaptación de este tema en ukulele Suena bastante bien así que se que les va a gustar Recuerden por favor dejar su like si este video les fue de ayuda Si son nuevos suscríbanse que todas las semanas hay nuevo contenido Sin ser más mi querida gente pues vamos con el tutorial Bueno lo primero que vamos a aprender en esta canción son los acordes ¿Cuál es el primero de ellos? El acorde de Si menor Para que se apoye visualmente les voy a dar acá también unos diagramas De como vamos a hacer cada acorde En Si menor hacemos una seguida en las tres primeras cuerdas en el segundo traste Y vamos a tocar en la cuarta cuerda y cuarto traste ¿Listo? Acorde de Si menor El siguiente es el acorde de Re mayor Que lo vamos a hacer primera cuerda al aire Y en la segunda, tercera y cuarta cuerda Vamos a tocar el segundo traste ¿Listo? El siguiente acorde es el acorde de Fa sostenido menor Es muy fácil, estamos ahí en el Re Simplemente vamos a mover el dedo de la mitad para atrás O sea queda primera cuerda al aire Segunda, segundo traste, tercera, primer traste Y en la cuarta vamos a tocar el segundo traste Por último tenemos el acorde de Mi mayor ¿Cómo ves? Primera cuerda, segundo traste Y en las cuerdas dos, tres y cuatro Vamos a tocar el traste número cuatro Les voy a enseñar dos ritmos para que acompañen esta canción Hay uno más sencillo que el otro Así que si se les complica mucho el que va rasgando siempre Pueden acompañarlo con este que acabé de tocar Que se los voy a enseñar ¿Cómo ves? Vamos a hacerlo en Si menor Vamos a hacer seis golpes Abajo, arriba, abajo, arriba Y abajo y arriba La manera de tocarlo es la siguiente Como se dan cuenta Los primeros cuerdos son un poco más lentos Y el golpe cinco y seis van más veloces Este es el otro ritmo ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero que les voy a enseñar son los acentos Es como si hiciéramos ¿Cuál es el movimiento de las manos? Es como si hiciéramos Abajo, arriba, abajo Y dos abajo ¿Listo? Y ahora cómo vamos a hacer los apagados que suenan La mano derecha siempre va a ir haciendo abajo, arriba Nunca va a parar este movimiento ¿Listo? Ahora de qué depende que suene Bueno, aquí en la mano izquierda Cuando pulsamos hasta el fondo de los trastes Suena Y si lo levantamos Simplemente no suena Suena como dos ¿Listo? Ahora, ¿Cuándo deben sonar? ¿Cuándo deben pulsar hasta el fondo? Bueno, pues Para eso nos sirve el patrón que les enseñé anteriormente Sería algo así Empezamos hacia abajo Y ese primer golpe va a sonar Entonces, ¿De qué depende que suene? Como les dije Depende de la mano izquierda Cuando pulsamos hasta el fondo las cuerdas Voy a hacerlo de nuevo Bien despacio Para que lo hagamos juntos Y se lo aprendan Ya saben Lo primero que tienen que aprenderse Es muy bien el patrón Abajo Ahí está la magia de aprenderse el ritmo El resto simplemente son notas muertas Abajo Arriba Abajo Y dos abajo 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 Listo Páselo más despacio aún Y ahora vamos a hablar a la velocidad normal Arriba Ya vamos a hablar a la velocidad normal Dio б